Hola, muy buenas amigos, amigas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo proyecto, proyecto que la verdad surgió de nuestras mentes hace varios años, pero nunca llegamos a hacerlo, durante estos años siempre hemos estado hablando sobre el tema, pero no llegamos a arrancar, y ahora gracias a Bemol de Malbor, que es uno de los que forman parte de este proyecto, ha movido fichas entre nosotros y vamos a arrancarlo, ya habréis visto los vídeos en su canal, si no lo habéis visto, los dejo en la descripción del vídeo, quiero comentaros que pediros disculpas porque en verdad este vídeo va tarde, ellos ya lo publicaron hace unos días, pero yo he estado en el dentista y he acabado peor que estaba, o sea, llevo un par de días que casi no puedo hablar, y ahora mismo estoy hablando con mucho esfuerzo, ¿vale? Me está doliendo bastante esta parte de la cara y de la boca, así que bueno, vamos a presentar un poquito de qué va a ser, es un proyecto, vamos a hacer debates, tertulias, llamadlo como queráis, pero siempre desde la parte más sana, ¿vale? sobre el videojuego, lejos de todo este amayerismo que hay ahora, de la toxicidad que hay ahora, ya sabéis, el mundo del videojuego se ha convertido en algo tipo Sálvame, si el que no conozca Sálvame es un programa de cotilleo, y nosotros somos cinco personas, ¿vale? los que formamos parte del proyecto, pero no quiere decir que solo vamos a estar siempre nosotros, ¿vale? Aprender a otra gente, gente que tiene canal, gente que no tiene canal, y queremos vuestras opiniones y vuestra ayuda para hablar sobre ciertos temas también que nos digáis vosotros qué os gustaría que hablásemos, ¿vale? en estos vídeos, ya que por ahora no está todavía cerrado el proyecto 100% de la idea, ¿vale? que tenemos, y aún no sabemos si lo vamos a hacer en todos los canales, si irá ordenando entre canales, si irá modo podcast o los dos tipos, aún no se sabe todo, ¿vale? Esto solamente es el video presentación y para que conozcáis a los otros integrantes del grupo, ¿vale? Bueno, lo habréis visto por aquí, lo tengo por aquí puesto seguramente, si no se me ha olvidado que lo normal es que se me olvide, pero como os comento, vamos a hacer debates siempre desde la parte sana, ¿vale? hablando del videojuego, sin fanatismos y lejos de los fanboys, de ese tipo de cosas, ¿vale? compartimos una visión similar del mundo del videojuego y estamos entre este proyecto que puede ser algo maravilloso, ¿vale? Así que nada, voy a ir comentando quién forma parte del proyecto y bueno, algunos ya los conoceréis porque han participado en el canal, hemos tenido videos con ellos, como pueden ser Sergio SC o Loco Gaming, voy a abrir la ventanita que los tengo aquí, ¿vale? Aquí tenemos el canal de Sergio SC, ya sabéis lo que hace Sergio, hace sobre todo directos y su idea es completar el juego al 100%, ya sabéis hace más tipos de juegos de rol occidental, ¿vale? Y bueno, algún survival, por ejemplo multiplayer y ese tipo de cosas, ¿vale? Os lo recomiendo el canal porque yo lo conozco de antes de que empezara en YouTube, desde mi época en Logros 360 y la verdad que es una persona genial y maravillosa, aparte, bueno, me metí en una caja pero eso es cosa aparte, ¿vale? El primero sería Sergio SC, no tienen orden, simplemente tal como lo he abierto han salido así, ¿vale? El siguiente sería el bemol de mármol que es la persona que en verdad ha movido los hilos para que el proyecto salga adelante, como digo, la idea que tuvimos, las hemos seguido hablando al paso de los años pero se quedó parada y bueno, gracias a bemol de mármol esto parece que arranca por fin, ¿vale? Y bueno, su canal es, como lo veis, un canal de análisis de videojuegos, la verdad que es lo mejor que os vais a encontrar de habla hispana en el tema de análisis y crítica o reseña, la llamáis como queráis. A mí la verdad que lo sigo de hace tiempo y me encanta, tuve el placer de compartir unas palabras con él, vamos, de cruzar unas palabras con él en el E3 del año pasado, durante los directos de Sergio SC y la verdad que es una persona genial, súper recomendado. Yo, si os gusta el tipo de análisis, sin toxicidad, sin malos rollos, os lo recomiendo, muy recomendable, ¿vale? Igualmente lo tendréis en la descripción del vídeo también, el enlace hacia su canal, ¿vale? Como veis aquí preguntas y respuestas y ese tipo de cositas, ¿vale? Muy bien, muy bien, la verdad, me gusta muchísimo. El siguiente sería Loco Gaming, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla y bueno, seguramente muchos lo conoceréis porque ya hemos colaborado, lo habéis visto en el canal, hemos jugado a The Division y Destiny, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, su temática en el canal también hace directos, igual que Sergio, pero más orientado en el rol oriental, ¿vale? O en juegos tipo plataforma, por ejemplo, que está ahora jugando a Wonder Boy, que es un remake del plataforma antiguo. Y bueno, veis, el Zelda, el último, Dark Souls, ¿vale? Ese tipo de juegos, pues si os gusta, este es vuestro canal. Es una persona maravillosa, lo conozco hace muchos años y la verdad que es un placer volver a colaborar con él, aunque bueno, nosotros hablamos casi a diario, pero bueno, en el TS, así que nada. Este sería el tercero. Y el cuarto y último, pero no menos importante, sería Dilerium, ¿vale? Yo de Dilerium os puedo hablar muy poco, la verdad no lo conozco todavía, no he cruzado unas palabritas con él. Suena fatal, lo he cruzado unas palabras, ¿vale? Pero me refiero que no he tenido el placer de hablar con él todavía porque yo he estado un poquito más desconectado del tema debido a mi falta de tiempo, mi teléfono que está roto, no tengo ni WhatsApp, ¿vale? Y bueno, qué decir, es un canal que tiene también análisis, tipo bemol de mármol, la verdad, lo hace también brutal, es genial. Lo he estado viendo unos pocos vídeos estos días antes de hacer este vídeo porque bueno, aprovechando que no he podido hablar mucho, he querido empaparme un poquito de ver lo que hace para conocerlo un poquito mejor antes de hacer el vídeo, ¿vale? Como veis, hace también análisis, como digo, un poquito de noticias y cosas y la verdad que es genial. Me he suscrito inmediatamente, no por la colaboración, sino porque me ha gustado, ¿vale? Os lo recomiendo también muchísimo y nada, estos serían los cuatro más yo, como digo, voy a quitar ya esto. Serían ellos cuatro más yo y también todos vosotros, ¿vale? Os recuerdo que no solo va a ser cosa de nosotros cinco, también vais a poder colaborar con nosotros, ya sea de una forma u otra, ya lo iremos viendo porque como digo, el proyecto está un poquito verde aún, pero lo veremos en breve, ¿vale? Antes del E3 tendremos varias cositas seguro, el E3 lo tendremos seguro con vosotros y nada, como digo, yo estoy un poquito más descolgado del tema por el tema de mi tiempo, de mi problema de voz, como veis estoy pelado y mis vídeos sigo saliendo con el pelo largo porque aproveché para grabarlo, ya me estoy quedando un poquito afónico. Y nada, yo espero que os guste la idea, espero que salga bien con este grupo de gente, como vuelvo a recordar, esto es un proyecto lejos de la toxicidad que se respira últimamente en el ambiente del mundo del videojuego, ¿vale? Es un ambiente rancio, ¿vale? Así que nada, espero que os guste, espero que nos apoyéis. Ya sabéis, os he dejado en la descripción del vídeo el enlace a los canales de los cuatro colaboradores, el mío no, ¿vale? Porque ya está bien él. Y lo dicho, en breve tendréis noticias nuevas, tendréis el primer vídeo, no sabemos muy bien, como digo, cómo se hará, pero lo tendréis. Yo lo dejo aquí, espero que os haya gustado y espero que nos veamos pronto, compañeros. Hasta pronto, chao.